Música Cuéntenme a quién vienen a ver hoy Alan Parson ¿Quién es este músico? Yo lo conocí por ser productor del disco Dark Save the Moon de Pink Floyd y después empecé a escuchar la música que él hacía como solista Fue Ingeniero Johnny de los Beatles de los últimos dos discos El Ingeniero del Rock Vamos a tratar de seguir algunas canciones, no las sabemos todas pero bueno, lo que nos gusta vamos a seguirlo No sé si vamos a cantar pero creo que la vamos a pasar bien Esperemos, no nos va a dar la voz Música 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 Manático de él desde cuándo? Abrir Y desde que tenía 10, 12 años ¿Cómo lo conoció? ¿Cómo a los 10, 12 años llegó Alan Parson? Y en realidad por mi primo que lo escuchaba y la primera vez que lo escuché me fascinó Y en los años 70, sí, y de la radio De la radio Sí, totalmente, sí, sí, después compré discos y por supuesto escuché toda su música que es maravillosa para mí ¿Tienes este músico, esta leyenda del rock? Un histórico, me traía cuando era chiquito, cuando era joven, cuando bailaba, cuando me divertía mucho, todavía lo hago, ¿no? Fanático de todo lo que hizo él Sí, seguro, seguro, de todo, desde lo primero hasta lo último Y aparte uno lo sigue por los DVD o los recitales que veíamos de Europa Y es una, por eso te digo, una cosa muy fuerte verlo ahora en vivo y tenerlo tan cerca ¡Suscríbete al canal!